Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Con la expectativa de una afluencia de 9.000 corredores, la carrera camina, trota y corre, Michoacán 2014 se llevará a cabo en distintos puntos del territorio estatal, siendo Morelia la primera en recibirla el próximo 18 de mayo, donde se esperan 1.000 deportistas. Señaló pese a que la convocatoria es a nivel nacional, en Morelia se espera la participación de 1.000 corredores. Serán 9 municipios michoacanos los que participarán en la actividad, con la intención de promover el deporte entre los habitantes del estado, entre los que están Hidalgo, Pátzcuaro, Apatzingán, La Piedad, Uruapan y Zitácuaro. Es un evento que nos va a llevar a invitar a la población a participar en este programa. 5 kilómetros posiblemente cualquiera de nosotros lo pudiéramos caminar con la familia, con los hijos y la intención es esa. Juan Manuel Garduño Moreno, subdirector del deporte de Conade, señaló los más pequeños del hogar también podrán participar en la actividad. Este evento también lleva a cabo, o va a llevar a cabo, carreras con niños, con niños de edad escolar, con distancias de 50 hasta 200 metros. El presidente municipal de Morelia, Gulfrido Lázaro Medina, afirmó el evento representa lo que también es Michoacán y Morelia, armonía y paz. Como ven estamos todos, el gobierno federal, el gobierno del estado, los gobiernos municipales, estamos todos y estamos todos listos para esta caminata que simboliza la paz, que simboliza el desarrollo, que simboliza la armonía de Michoacán. Por su parte, Francisco Javier Lara Medina, titular de la Secretaría de los Jóvenes, destacó las acciones del impulso al deporte. A través de la Conade se enmarcan 13 acciones estratégicas adicionales a lo que ya estaba programado para el 2014 para reforzar la presencia de la federación a través de la Comisión Nacional de Deporte. Finalmente dijeron, los competidores tendrán los seguros, cuidados y kits necesarios para facilitárseles su recorrido por los puntos que se han marcado. Para quienes deseen inscribirse, lo podrán realizar en la Secufit y Sejoven totalmente gratis, llevando únicamente un acta de nacimiento y la credencial del IFE. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!